Estable, Adán, una mía Es un momento que la juega toda la gente Y un marimero que no la sepa Y me presenté a Jelito Ramírez Así nada más Y voy a presentar a la animada En la confiérdida que la buena ganada Venga, vamos, vamos, tienes ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos!